Nos encontramos en las técnicas del campo, estamos desde una de las sedes académicas del Politécnico Cianco acá en el centro de la ciudad de Medellín con la compañía de Paula Ortiz Gómez ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle y es docente del Politécnico en el área o en el programa de técnico auxiliar veterinario. Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a tocar un tema bien interesante que es la crianza responsable la crianza responsable, más adelante vamos a ver que hay un tema que se enfrenta porque la crianza con el tema de la adopción, un tema bien importante que más adelante vas a dar tus apreciaciones pero por ahora iniciemos hablando de qué es la crianza. Bueno José, la crianza responsable básicamente es animales de raza que se reproducen, tienen sus cachorros y se comercializan, ¿cierto? Pero bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, es importante conocer la raza que yo quiero comprar, qué enfermedades tiene que los padres de los cachorros que yo voy a comprar estén libres de las enfermedades a las que se predispone esa raza, ¿cierto? Comprarlos en un criadero de renombre, ¿sí? Criaderos donde los cuiden, donde haya bienestar animal, donde se preocupen por su salud eso es realmente lo más importante, ¿por qué? Porque acá en Medellín hay muchos sitios donde comercializan perritos de raza, ¿sí? Pero la crianza no se hace bajo las condiciones adecuadas, sino bajo condiciones de maltrato, de encierro, cero recrearlos, ponerlos a tener crías por el resto de sus vidas, eso no es crianza responsable, ¿sí? ¿Cuál es el punto, digamos, en tu concepto, Paula, más importante que la familia tenga cuidado con el animal que quiere comprar? ¿La raza, el estado, digamos, o las necesidades que tiene, el tamaño, el temperamento? Habla un poquitico de eso. Exacto. Es lo que te decía, José. Para mí lo más importante sea el animal que tú quieras de compañía, que primero leas y te informes al respecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo vivo en un apartamento muy pequeño porque me voy a comprar un animal gigante que requiere deporte todo el día, ¿cierto? Es evaluar primero las condiciones bajo las que voy a tener a mi mascota y luego evaluar las características que tiene esa mascota. Ah, es que requiere muchísimo deporte y yo casi no tengo horas al día para recrearlo, pues entonces ya me voy como por otra raza, ¿cierto? O es que tiene ciertas enfermedades o es que de pronto no es muy amigable con los niños o por el contrario tengo hijos y este es muy amigable, entonces se va a buscar como las características que se acopien a mí. No comprarlo porque es muy bonito o porque está de moda o porque está muy barato o porque un amigo me lo está vendiendo. No, sí es importante informarse antes de comprar cualquier animalito. Porque pasa lo siguiente, independiente de que vayas a comprar o vayas a adoptar, porque estoy a favor de ambas cosas, que ahorita hablaremos de eso, lo que sea que tú vayas a hacer, que tengas un animal con responsabilidad, que sepas que vas a adquirir una vida para compartir con él el resto de tu vida, ¿sí? Que si se enferma tienes que correr con él, que tienes que dar la mejor alimentación y no es que a la semana te aburriste con él porque ya tu casa está llena de pelos y quieres deshacerte de él. Por eso es importante leer antes de comprar cualquier raza a ver si ella sí se amolda a las características de vida que tú llevas. Estamos enfrente a dos escenarios. Tenemos el escenario del criador de perros que tiene sus perras con todo el tema genético, con registros, las perras van pariendo sus camadas y este propietario del criadero va colocando su producto en familias, en particulares, en personas que quieren comprar perros de raza con pedigree que acceden a un criadero, tal como lo haría, por ejemplo, un criador de caballos o un criador de ganado, es tal cual, o de aves ornamentales, etc. Hablemos de ese escenario, ¿cómo se comporta la crianza en ese escenario? Bueno, José, igual que en caballos o en bovinos, la crianza de perros debe existir bajo ciertas premisas, bajo ciertas características. No puede ser una crianza arbitrario. Yo no puedo tener una perra durante 12 años poniéndola a tener una camada o dos camadas por año. Correcto. Eso no es lo ideal, ¿cierto? Crianza responsable para mí, ¿qué es? Porque estoy completamente a favor de la crianza. Es, primero, que los animales que sean destinados a la cría estén bajo condiciones médicas favorables, que tengan revisiones veterinarias constantes, que se desparasiten tanto de parásitos externos como de internos, que los recreen, que los saquen a caminar, a pasear, como si fueran mascotas, a pesar de estar destinados con un fin zodotécnico claro, que es la crianza, ¿cierto? Ahora, la perra, la madre como tal, debe tener todas las consideraciones de lactancia, pre-lactancia, perdón, pre-parto, durante el parto, post-parto, todo el tema de un periodo de descanso, imagino, de los ciclos gestrales hasta volver a que el perro la cura. Bueno, ¿cómo se maneja eso con la perra? Porque básicamente es la fuente que origina las camadas. Listo. Entonces, desde mi perspectiva, bueno, tenemos el cuidado veterinario constante, revisiones constantes tanto para machos como para hembras. En el caso de las hembras, entonces, por ejemplo, cuando se van a montar, hacerles seguimientos, por ejemplo, con exámenes de progesterona o con citologías para poder hacerlo de forma adecuada y que haya más posibilidad de que la hembra quede preñada, ¿cierto? Si son razas específicas, trabajar con inseminación. Difícilmente un bulldog inglés, una hembra y un macho van a ser una monta natural sin tener inconvenientes porque sus vías respiratorias no se prestan para eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ellos, trabajar la inseminación artificial. Ahora, tener muchísimo cuidado. Un parto se puede complicar en cualquier momento y yo por tener un criadero no puedo decir, ay, no, que para como pueda, que te da luz como pueda a sus cachorros. No, si yo necesito servicio veterinario, debo estar al tanto de eso. Si requiere cesárea, entonces, debo comunicarme y transportarme a un sitio responsablemente e ir y atenderla porque una complicación le puede suceder a cualquier raza, ¿cierto? ¿Cuál es el precio que paga una perra por tener, digamos, una vida, digamos, llevada al extremo en cuanto a partes? Pues es una perra que puede llegar a tener en la vejez problemas en los huesos por deficiencias de calcio, por ejemplo. Puede llegar a desarrollar tumores en el útero, tumores en las glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, lo ideal sería, listo, la tengo destinada a la crianza por cierto tiempo, luego responsablemente la esterilizo y si la puedo tener como mascota, la tengo. Si no, la doy en adopción esterilizada porque ella también, además de tener una vida para la cría, merece tener una vida dentro de una familia, que sería lo ideal. A eso le denomino yo crianza responsable, ¿cierto? Después de que la perra da los dos cachorros, hay que alimentar a la perra, tanto durante la gestación como después del parto, cuando está lactando, con concentrado de cachorros, que eso es algo que muchas personas no saben. Entonces, siguen dándole concentrado de adultos normalmente, ¿sí? Pero el concentrado de cachorros tiene una variable y es que es rico en proteínas y la perra necesita muchas proteínas para formar esos nuevos tejidos dentro de su útero y además necesita muchas proteínas para poder producir la leche durante la lactancia, ¿sí? La alimentación es clave, José. Una perra que no se alimenta bien no va a ser capaz de criar a unos cachorros de forma correcta. Entonces, tiene que tener una buena asesoría nutricional para saber qué deben darle, en qué momento deben dárselo, en qué momento deben destetarse los cachorros, qué comida se le deben dar a los cachorros, ¿cierto? Eso realmente es crianza responsable, estar bien asesorados de qué debo hacer yo con la perrita que acabo de crear. ¿Cuál es la importancia de la crianza, de la crianza de perros? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia del criador de perros? José, yo pienso que las razas deben existir, ¿cierto? Las razas deben existir. Si yo esterilizo todas las hembras del mundo, entonces de aquí a un tiempo se van a acabar las razas, ¿cierto? Ahora, es lo que te digo, estamos hablando de crianza responsable, no estamos hablando de crianza bajo condiciones de maltrato, una perra que ni siquiera se le da buena alimentación, no. Crianza responsable. ¿Por qué? Sí, porque estoy completamente a favor de la adopción. Los animales de la calle necesitan y merecen un hogar y yo soy de las que más promuevo la adopción y quiero que la gente adopte y le den la oportunidad a un animal de la calle, ¿cierto? Pero entonces, está este lado y está la otra cara de la moneda de una persona que toda la vida ha soñado tener un labrador y él quiere un labrador y soñó con él desde que era niño y lo idealizó, ¿cierto? Se compró un labrador y lo tuvo con amor, con cariño y con respeto toda su vida. ¿Por qué no tener un labrador si yo lo voy a cuidar y lo voy a respetar? Y siempre ha sido mi sueño, ¿cierto? Ahora, podrían equilibrarlo, tener un perro de raza y adoptar un perrito de la calle, ¿cierto? Podría hacer el equilibrio. De todas formas, con animalitos de la calle, sí, sí, definitivamente la esterilización, 100%. Pues yo no tendría por qué poner a criar una perrita, una criollita, sabiendo que es súper complicado conseguirles un hogar. Pero las razas definitivamente deben existir y la crianza debe existir bajo las condiciones que yo te mencioné anteriormente, bajo condiciones responsables. ¿Cómo se maneja la alimentación del cachorro canino? Bueno, resulta que inmediatamente la madre los da luz, ¿cierto? Su alimentación debe ser netamente la leche de la madre, ¿sí? Hay algo, las mamás, la primera secreción láctea que tienen, nosotros la denominamos calostro, ¿sí? El calostro es súper importante. Un cachorro que consume calostro y uno que no lo consume, se les nota por encima la diferencia. Un animalito que consuma calostro es un animalito que va a tener mejores defensas, va a tener un crecimiento súper normal. En cambio, un animal que no logra consumir el calostro es un animal que, a medida que va creciendo, está predispuesto a padecer cualquier enfermedad. Tiene contacto con un agente infeccioso y con toda seguridad le va a pegar súper duro. ¿Cuál es la respuesta fisiológica del calostro? O sea, ¿cuáles son las características fisiológicas del calostro? El calostro es una leche rica en inmunoglobulinas, que son unas proteínas que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. El calostro es rico en azúcar porque los cachorros tienden a ser hipoglicémicos. Y el cachorro, el calostro, perdón, es como un laxante natural, porque ellos tienen que eliminar del tracto digestivo los productos del meconio, que son como los desechos placentarios que logran consumir durante la gestación. Correcto. Esas son como las tres funciones básicas del calostro. Lo importante, José, es que el cachorro lo consuma las primeras 48 horas de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que las primeras 48 horas de vida el intestino del cachorro está así, listo para recibir lo que sea. A medida que van pasando las horas, el intestino se va cerrando y se convierte en un intestino normal, que ya no va a absorberlo todo, sino que va a ser más selectivo. ¿Sí? Entonces, no significa que mi cachorro tiene cinco días y yo le conseguí calostro y se lo voy a dar. Probablemente ya no sea tan útil. Si mi cachorro es recién nacido y yo le doy calostro, en las primeras horas de vida, ahí es cuando realmente... 48 horas. 48 horas. ¿Sí o no?